Gisela López, lo teníamos pendiente, hoy será en este lunes 29 de enero del año 2018. Un gusto tenerla, Gisela, Ministra de Comunicación. Bienvenida, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches, un saludo especial para usted. Contenta de poder cumplir con mi compromiso de venir a su programa. Gracias. Muy bien. Bien, ¿cuál es la última información que se pueda transmitir y que usted maneje con relación a la delegación boliviana que estuvo en la Haya, Holanda, por el tema marítimo? Bueno, Enrique, han sido dos jornadas intensas las que ha cumplido nuestro equipo jurídico que nos representa como país en esta demanda histórica ante la Haya. y en las próximas horas van a arribar al país. Lo que conocemos, Enrique, creo que de forma genérica, porque va a ser muy importante dialogar con ellos, es que se han preparado todos los detalles para lo que se viene en el mes de marzo. Marzo va a tener un significado muy especial, Enrique, no solamente porque se registra el 23 de marzo, sino sobre todo porque va a registrarse un momento histórico en lo que ha sido este periodo, este proceso de demanda ante la Haya. Se vienen los alegatos, Enrique, entonces nuestro equipo jurídico ha trabajado en función a esta agenda que se va a registrar en la segunda mitad del próximo mes de marzo. Perfecto, y vamos a guardar la visita de la delegación boliviana del Ministro de Justicia, por ejemplo, doctor Héctor Arce, para conocer detalles de este encuentro que ha habido en la Haya, Holanda. Por ejemplo, los portales digitales indican, el presidente Evo Morales dice que la demanda marítima no fue en vano. La autoridad destaca las buenas noticias que recibe de cara a los argumentos orales. En marzo iniciará la fase final del proceso jurídico ante la Corte Internacional. Por primera vez en la historia, ahora estamos más cerca al Océano Pacífico. Nuestra demanda no ha sido en vano, afirmó este lunes el presidente Evo Morales durante un acto oficial en el municipio de Turco, en Oruro. La autoridad nacional, el presidente Evo Morales, comentó que me di cuenta, hermanos y hermanas, que Chile tenía una política de dilación, dilación y dilación, ofrecer un poquito y no cumplir. Pasaron tantos gobiernos desde el momento del Tratado de 1904 y nunca se solucionó el tema. Morales ponderó a través de este portal digital, del deber digital, además el trabajo que realiza el equipo que representa a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya de cara a las audiencias orales que tendrán lugar desde el 19 al 28 de marzo. Vamos a hablar luego con mayor detalle sobre el tema. También hablamos esta noche, por ejemplo, de lo que está pasando en Santa Cruz. Hoy se presentó el Estatuto Autonómico. Según los reportes periodísticos, indican que mañana se va a promulgar por parte del gobernador de Santa Cruz, don Rubén Costas. Cívicos de Bolivia también analizarán mañana el paro del 21 de febrero. Al menos siete comités cívicos se reunirán este martes en Cochabamba mañana para analizar el paro cívico nacional convocado para el 21 de febrero en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales. De eso también hablamos enseguida. Y lo que le decía antes, la razón digital indica, tras una década, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz está sancionado y se promulga este martes. La Asamblea Legislativa de Santa Cruz sancionó el Estatuto este lunes y la Gobernación convocó a una concentración para este martes, mañana, en la Plaza Principal, 24 de septiembre, a las 7 de la noche, para que el gobernador Rubén Costas la promulgue. Sobre este tema, ¿qué interpretación tiene usted, Ministra Gisela López, por favor, sobre el tema del Estatuto Autonómico? Bueno, Enrique, yo creo que se ha esperado, el pueblo cruceño ha esperado bastante. Son varios años, Enrique, varios departamentos que aprobaron sus estatutos y que han comenzado a caminar en función de ese estatuto. Sin embargo, Santa Cruz, a pesar de ser uno de los departamentos líderes que proponen la autonomía, tuvo que esperar todo este tiempo, Enrique, y eso no deja de ser un freno, no ha dejado de ser un freno para el proceso autonómico cruceño. Lo otro también, Enrique, si quiere lo podemos conversar en detalle. No debemos olvidar de que el estatuto que intenta la clase política cruceña en su momento imponer fue un estatuto al margen de la Constitución Política del Estado que planteaba prácticamente la separación de Santa Cruz de Bolivia. Ese estatuto, Enrique, decía que Santa Cruz debía tener su propio sistema de justicia, su propio órgano electoral, debería disponer de los recursos naturales como la tierra, etc. Y eso ha quedado atrás, Enrique, eso es lo valioso en este... Eso fue superado. En primera instancia, ese era el trabajo del contenido del estatuto autonómico. El que se tiene hoy es diferente. Así es, Enrique. El que se tiene hoy está ajustado a la Constitución Política del Estado. Ese es el gran valor. Hay que no solamente reconocer, Enrique, de que se ha trabajado en una adecuación del estatuto a la nueva Constitución Política del Estado. Ha pasado por un control constitucional. Ha sido aprobado prácticamente por ese control constitucional. Y ahora Santa Cruz tiene que celebrar que cuenta con esta norma, que es la norma fundamental del Departamento, Enrique. Es la base para poder caminar construyendo autonomía a nivel departamental. ¿Qué es un estatuto autonómico? Es como la Constitución para un país. Es la norma fundamental de una autonomía, en este caso, de un gobierno departamental. La Carta Orgánica, Enrique, es también la norma básica en un gobierno municipal. El estatuto también en un gobierno indígena también tiene que discutir, consensuar, redactar su estatuto, tiene que pasar por el tribunal, en una revisión constitucional, etc. Bien, vamos a ir desarrollando temas que los teníamos pendientes, conocer su opinión, que por diversas tareas no pudimos tenerla aquí en el sede. A ver, el Código Penal está abrogado. Lo solicitó el presidente Evo Morales, cuatro, tres, cuatro días, ya estuvo listo, primero en diputados, luego en senadores, ya tiene todas las instancias legales. ¿Por qué tuvo que pedir el presidente Evo Morales la abrogación de este Código Penal? ¿Por presión? Porque la presión iba creciendo, la defensa no fue la adecuada. El contenido, como transmitió generalmente, que no estaba de acuerdo con este Código Penal, me hacía daño como ciudadano. ¿Cuál es la interpretación que tiene usted, Ministra Gisela López? Por favor, adelante. Enrique, en realidad se define, el presidente instruye que la Asamblea Legislativa abrogue este Código, no porque hubiese sido un instrumento negativo para la sociedad, Enrique. Se define la abrogación del Código porque estaba en curso una conspiración, porque estaba en curso un nuevo intento, Enrique, de desestabilizar este proceso democrático histórico que vivimos los bolivianos y las bolivianas. Ese fue el motivo. Estaba en curso una conspiración. Así es. Había un proceso de conspiración que estaba siendo orquestado, Enrique, por segmentos de la derecha radical boliviana, auspiciado por la derecha internacional, por supuesto. Y esto es fácil de poder hilarlo, Enrique. Solamente si uno mira las expresiones, valga la redundancia, explícitas de determinados personajes políticos que están dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Cuando una diputada, por ejemplo, sale y dice que prefiere una dictadura de botas que de hojotas, es una clara expresión, Enrique, a convocar un momento no democrático. Entonces, cuando un exministro acusado de genocidio, huido de Bolivia, escribe prácticamente convocando a las Fuerzas Armadas a que defiendan, entre comillas, la democracia en Bolivia, está planteando una conspiración. ¿Se refiere a Sánchez Versailles? Así es. Entonces, Enrique, y eso solamente para ponerle dos ejemplos. No hay manifestaciones explícitas de personajes de la política conservadora, de la ultraderecha boliviana, que lo han manifestado, pero también hay personajes implícitos que han hecho un trabajo a través de redes sociales, a través de medios de comunicación convencionales, también que nos llevan a concluir de que sí, evidentemente, se estaba orquestando un intento de desestabilizar la democracia en Bolivia. La parte orgánica que analiza el desarrollo, el clima político, social, económico de nuestro país, ¿cómo se da cuenta de que se venía una conspiración? Ya dio unos rasgos usted, pero de manera precisa, ¿cómo se dieron cuenta de que se venía una conspiración liderada en el exterior y aplicada por los nacionales? Enrique, este intento comienza observando un artículo de un código que se ha discutido durante tres años por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se lo ha hecho con la participación de los asambleístas, tanto del oficialismo como de la oposición. Durante tres años, Enrique. No un mes, no como se pretendió decirle a la población que de la noche a la mañana apareció un código, no. Tres años, Enrique, discutiéndose el contenido de este código que termina aprobándose. Que termina, además, suscribiéndose a acuerdos con diferentes sectores, principalmente con el que comienza objetando un solo artículo, Enrique. Se recuerda usted, el 205. Los médicos empiezan objetando el artículo 205 posterior a la suscripción de acuerdos públicos, además, de conformidad por parte de este rubro de profesionales con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Están los registros, han dado conferencias de prensa, luego de la firma de estos acuerdos, consensuando los contenidos del código, etc. Posterior a ello, Enrique, ellos objetan el artículo 205. Primero los médicos. Y luego viene, Enrique, una articulación. Luego ya fue el 137, luego fue el 158, luego fue un capítulo entero, luego el código completo. Y finalmente no hubo satisfacción, a pesar de la voluntad que manifestó tanto el Legislativo como el Ejecutivo Nacional respecto específicamente de este tema del código. Incluso entre las personas que cuestionaban el código penal decían, ¿dónde están los diputados de oposición? ¿Dónde están los senadores? ¿Por qué nunca nos alertaron del contenido de este código? Y usted hace recuerdo en este momento de que tres años que se da a conocer el contenido de este código penal. Y recién a lo último vienen las protestas. Vienen las protestas. ¿No se informó de manera adecuada a la ciudadanía? Ellos reclaman a los diputados que son de oposición. Y le pasaron factura también. Mire, Enrique, le voy a poner yo otro ejemplo de esa ciudadanía que se, entre comillas, ciudadanía que se manifestó. Hay autoridades de universidades públicas que salieron y sacaron a sus alumnos a las calles para cuestionar el código, específicamente el rector de la Universidad Pública de La Paz. Ese señor, Enrique, recibió con nota rubricada por asambleístas, por diputados y senadores el proyecto de código. Es decir, sí lo han tenido en sus manos, Enrique. La acción que se ha visto ha sido una acción netamente política y ha sido aprovechada con este intento de conspirar este proceso revolucionario, este momento histórico que vive Bolivia, cuando se logra, Enrique, un momento de estabilidad política demasiado importante para el país. De estabilidad política, que nos permite una estabilidad social, que nos permite un desarrollo económico, que nos permite un momento histórico en nuestra economía, desestabilizarlo utilizando esta coyuntura relacionada a la aprobación y la promulgación de un instrumento jurídico, Enrique, muy saludable. Porque el código, Enrique, no fue redactado como se intentó transmitir a través de las redes sociales para hacerle daño absolutamente a nadie, Enrique. Nosotros viviendo un momento de estabilidad política, Enrique, Un momento de estabilidad social con un liderazgo económico en la región, estaríamos locos de nosotros mismos sabotear esta coyuntura con la redacción, la aprobación y promulgación de un instrumento que sea dañino para la sociedad. A propósito del contenido de este código penal ya abrogado, se estimaba de que las protestas en la calle iban a disminuir o de manera progresiva iban a descender a cero. Sin embargo, hemos visto que hace pocos días hubo una concentración en el segundo anillo, hablo de lo que pasó en Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, de 18 horas a 20 horas, y se anuncia para mañana que al menos 7 comités cívicos se reunirán el martes, mañana martes, en Cochabamba, para analizar el paro cívico nacional convocado para el 21 de febrero en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales el año 2019. Finalmente no cayó a cero y en algún momento conversando con algunos personeros de gobierno decían, acuérdese Enrique, nosotros tumbamos el código penal y van a venir otras peticiones, otras peticiones, porque finalmente quieren la cabeza el presidente Evo Morales. Ministra. Sí, Enrique. Hay, a pesar de toda la voluntad de diálogo que nosotros como gobierno hemos expresado, hay la intención por parte de, reitero, determinados sectores de la clase política, conservadora, de la derecha que ha estado calladita estos 12 años, que ha estado intentando en varios momentos en el transcurso de los 12 años, Enrique, fíjese, el año 2006-2007, mientras se desarrollaba la Asamblea Constituyente, ¿qué hace la derecha boliviana? Intenta complotar contra este cónclave que tenía por misión redactar la nueva Constitución Política del Estado y plantearnos discutir cuáles eran los modelos de país que proponían quienes habían llegado a la Asamblea Constituyente. Sabotean la Asamblea Constituyente, intentan truncar esa Asamblea Constituyente, intentan truncar hasta el último minuto la redacción y la aprobación y la consensuación de una nueva Carta Magna. Posteriormente, Enrique, el 2008, nuevamente, estos mismos liderazgos, Enrique, vinculados al comiteísmo, vinculados a los partidos de la derecha que se desestructuran a partir de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y que se inventan, se reciclan a través de otro tipo de organización política con otro nombre, pero con los mismos actores, intentan el año 2008, en coordinación con los comités cívicos, dar un golpe de Estado, Enrique. Lo que pasó en Santa Cruz, lo que pasó en Beni, lo que pasó en Pando, en el caso específico cruceño, cuando vinieron a este canal, Enrique, a quemarlo, a destruirlo, el año 2008, cuando se fueron a Entel a saquear, a asaltar Entel, a robarse las computadoras, los teléfonos, cuando se fueron al INRA a saquear los documentos de las propiedades de tierra, cuando se entraron a impuestos internos, cuando se vinieron a este canal y destruyeron aquí, quemaron los equipos, Enrique se fue, no fue una rebelión como una parte de la prensa cruceña intentó mostrarla. Eso no era rebelión, Enrique, era un intento de golpe de Estado. Se intenta el 2008. ¿Y en este último tiempo dónde le da la silueta a usted de otro intento de golpe de Estado? En lo que le acabo de decir, cuando aparecen parlamentarios que están en función en este momento, cuando aparecen los genocidas fugados de Bolivia, diciéndole a las Fuerzas Armadas que intervengan, Enrique, detrás de todo lo que ha pasado en las últimas semanas antes de la abrogación del Código, hay una intención de conspiración contra esta revolución. Nuevamente, porque le estoy relatando 2006, 2007, 2008, 2009 con el separatismo. A partir de 2009, Enrique, empezamos a vivir un momento de tranquilidad, 2010, 2011. Han habido ahí las reacciones de una clase política decadente que no se ha renovado, que no se ha actualizado, pero ahora, en esta coyuntura, se la aprovecha, Enrique, con esa misma intención del 2006, del 2007, del 2008, ¿no? A ver, otra intentona, dice, la primera del año 2008, cuando hubo la toma de instituciones, cuando se intentó tomar este canal, Bolivia TV, y otra, las semanas pasadas, cuando veíamos la intransigencia de diversas agrupaciones, instituciones, personas, buscando la cabeza del presidente Evo Morales. Ahí, vimos otra silueta de intentona de golpe de Estado, dice la ministra de Comunicación, Gisela López. Estaba previsto esto dentro de los cálculos políticos, de que esto no iba a parar, por más que se abrogue el código penal, que se iba a seguir buscando la cabeza del presidente Evo Morales, tal cual usted lo manifiesta, ministra. Enrique, si el tema era el código, el código ya ha sido abrogado, por lo tanto, debiéramos continuar en nuestras actividades, debiera el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, continuar con su rutina, con sus actividades, porque el país no vive un momento de convulsión, Enrique. ¿Cuándo hay convulsión en un país, Enrique? Recordemos que era lo que pasaba, que era lo que pasó el año 2003, cuando sí hubo convulsión social. Hay convulsión social, Enrique, cuando una sociedad está disconforme, disconforme en todo sentido, Enrique, disconforme con su economía, disconforme con su situación de exclusión, es decir, cuando hay una sociedad que no está de acuerdo con lo que está viviendo con lo que está viviendo en su conjunto, entonces, hay un momento de crisis social. Pero en este momento, Enrique, cuando tenemos alrededor de 3 millones de bolivianos y bolivianas que dejaron de ser pobres y pasaron a formar parte de las clases medias bolivianas, de 3 millones, de 11 millones que somos los bolivianos y las bolivianas, ¿Usted cree que puede haber disconformidad social cuando hay una mejor condición de vida para el pueblo? ¿Esto no va a parar? ¿Las protestas van a seguir hasta el 2019 buscando que el presidente Evo Morales decline y no sea candidato a la elección venidera? Enrique, yo creo que hay que dimensionar el tema de las protestas y aquí yo le quiero decir que yo soy muy crítica desde una perspectiva de comunicadora que soy. Fíjese, Enrique, el día 16 de diciembre del año pasado nosotros tuvimos una concentración de más de un millón de personas en Cochabamba. Impresionante, Enrique. Ese millón de personas, ¿qué fue a decir en esa concentración en Cochabamba, Enrique? Fue a respaldar este proceso histórico de cambio. Fue a respaldar esta revolución. Pero claro, como aquí hay una intencionalidad política en esta coyuntura con un sistema mediático que vuelve a alinearse en función de los intereses de una élite boliviana, una élite política que solamente vela por sus propios intereses tanto políticos como económicos, entonces se minimiza una movilización del pueblo y se infla una movilización de... y no quiero desmerecer, yo jamás voy a desmerecer una movilización social sea de cualquier segmento social, Enrique. Lo que estoy diciendo es que se ha tratado de minimizar, de no mostrar la realidad de lo que ha sido esa gran movilización de un millón de personas en Cochabamba y se minimiza, se infla, se aumenta, se multiplica, etcétera, mediáticamente las movilizaciones que organiza la derecha, ¿no? Bien, me dicen que tengo que ir a una breve pausa, por favor, estamos en hablemos claro a través de Bolivia TV para todo el país y también la señal internacional que se emite desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Dos, tres minutitos, por favor, ya volvemos.